estén empezando a tomar esas medidas. Antes que se vaya, Bruno, preguntarte algo brevemente. Una de las cosas que no se esperaba que se anunció el otro día fue la rebaja, la quita del IVA. ¿Cómo repercutió esto en el bolsillo de la gente, en el día a día? Bueno, obviamente que para todas aquellas personas que eso ya ha crecido mucho desde que, digamos, primero porque la ley de inclusión financiera original, digamos, promovió con esta... Incentivó, claro. Incentivó y que fue una manera, alguna manera, de reducir el IVA en algunos consumos. Un incremento muy fuerte, o sea, todas aquellas personas que la utilizan exclusivamente, digamos, las tarjetas para dar, van a tener un incremento en sus costos de bienes. Obviamente que también hay otro punto de personas que no la usaban y que por lo cual no la va a afectar porque no tenía la declaración. Entonces, desde el punto de vista de la gente, sí, está perjudicando. Hay un aumento del IVA, yo creo que es un aumento de un impuesto. Cosa que también, más allá de lo que se dijo en la campaña electoral, los analistas todos dijeron que es muy difícil ajustar las cuentas públicas solo a nivel de gastos y que no haya impactos a nivel fiscal. O sea, que tampoco nos llamó mucho la atención. De las que veíamos nosotros, era de las más previsible que podía pasar, porque era fácil de instrumentar razonablemente. Otro tema es que si yo sumo eso, más la ley de inclusión financiera respecto de lograrla, ese combo podría llevar a tener más fuerza para impulsar un menor uso de los medios digitales. ¿Te parece que hay que retroceder? Y yo creo que sí, yo no estoy de acuerdo con la modificación que están proponiendo. Yo creo que eso tiene factores. Primero, la tecnología y, digamos, toda la transformación tecnológica está llevando a cursos de medios digitales y eso obviamente va creciendo y va a seguir creciendo con ley y sin ley, naturalmente. Es un proceso. La ley original trataba de lograr que los medios de pago llegaran a todo el mundo. Antes de la inclusión, o sea, tarjeta de crédito. Y hoy tú usabas muy poca gente en Uruguay con cierto poder adquisitivo y con cierto nivel educativo. Eso era la realidad. Hoy se ha expandido básicamente y eso es bueno. Hoy en general en todas partes del mundo existen normativas. Más altas o más bajas de que los pagos... Hay ciertos pagos que se tienen que hacer con medios digitales. Entre otras cosas, porque aparte de reducir y facilitar el funcionamiento de los mercados financieros, también lo que hace es reduce, bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y el trabajo en negro. Y el trabajo en negro. Todo eso es efectivamente... Y se transparenta. Es así y se transparenta y es un mecanismo. Yo creo que lo que debería, ese proyecto de ley debería discutir o cuando lo vayan a regular, si efectivamente se aprueba la derogación, deberían tener un set de medidas de cómo van a controlar las operaciones posibles de lavado de dinero o de aumento de evaluación fiscal al sacarte ese instrumento. Entonces, responsablemente, lo eliminamos porque tiene sus argumentos, digamos, de libertad. Yo no es que sean todos irracionales los puntos que están planteados desde el punto de vista filosófico. Ya, pero ¿cómo queda el tema? Bueno, que la gente decida. Esto tampoco es en todas partes del mundo obligatorio. Pero, entonces, bueno, también, entonces esta base del set de medidas de cómo vamos a controlar que en estas operaciones que son clásicas por donde todos los manuales internacionales de lavado de dinero dicen ocurren, o de defraudación fiscal. Es verdad que la factura electrónica ha ayudado mucho, eso también ayuda a disminuir la defraudación, es un punto. Tiene razón el director de PP cuando señala eso. Pero, bueno, creo que ahí tienen un reto interesante, creo que si aprueban la ley, en la regulación deberían tener, en el decreto reglamentario, tener un set de medidas que ayude a controlar ese aspecto. Pero, volviendo a lo del IVA, efectivamente, hoy va a salir más caro para la población lo que compraba con tarjeta respecto a esos productos. Muy bien. Algo positivo, algo bueno que podamos tomar. Bueno, positivo, que no ha llegado el coronavirus todavía, que lo podemos contener. Que Uruguay es un productor mundial de alimentos, los alimentos podrá ver con los transaccionales, pero van a volver a venderse, eso no es un problema. De ese punto de vista, en algún momento se va a ajustar, de hecho, ya está habiendo un repunte en la venta de carne a China, o sea que si China logra controlarlo, va a volver la logística a funcionar y China va a demandar sí o sí alimentos, o sea que eso en algún momento va a rebotar. Pero bueno, no es que es todo negativo. No, no estamos aislados. Uruguay tiene un sistema financiero muy sólido, más allá del déficit fiscal, tenemos una estructura sólida de nuestras instituciones, digamos, económicas que están en condiciones de responder. O sea, no es que estamos en pañales. Es un problema complejo del mundo como está. Y Uruguay traía sus deberes, que los tiene, que son más o menos los que discutieron en la campaña, lo que pasa es que esos deberes lo tiene que resolver en un escenario más complejo. Y ahí es donde yo hago un llamado que de repente todo el mundo tiene que bajar un cambio y discutir un poco más frío porque estamos en otro escenario. Se pregunta también sobre el dólar, ¿se va a estabilizar en cuánto va a seguir subiendo o bajando? Si yo supiera cuánto va a estar el dólar mañana, no te lo decía, estaba haciendo plata, capaz que estábamos tiempo de la decisión. Estabas comprando o estabas vendiendo ya. Así que, en teoría, es razonable que huya el dólar y las monedas fuertes como huya el dinero de Estados Unidos. Y va a subir Uruguay. En estos días subió más o menos un debate que están teniendo. Si actuó más rápido o menos el gobierno, puede ser una transición. Ahí hay responsabilidad de todo tipo porque en realidad renuncia el presidente del Banco Central al 28, él era un funcionario del banco. No sé por qué renuncia al 28, porque había la política monetaria. Se supone que el Banco Central, tratamos que sea independiente, por lo cual quien lo preside no debería estar dependiendo de quién es el gobierno mientras tan funcione. El sustituto demoran a asumir y pudo haber habido unos ruidos. Bueno, pero creo que tiene que ver más con ese problema de la transición. Han anunciado que van a tener una política más o menos similar de intervención para que no haya valería. Ahora, si yo miro de enero a ahora, Uruguay más o menos devaluó, como menos que Brasil, más que Australia y Nueva Zelanda, pero que ellos habían devaluado más los últimos cuatro años que nosotros, más o menos el nivel de Chile. El mundo está en ese ruido. ¿Y se puede comparar la crisis? Toda la discusión sobre... Porque la pregunta que yo le haría, ¿a cuánto lo quieren tener? Si no es 45, ¿quién es fijar el número? 43, 48, ¿quién dice cuál es el número exacto? Porque hay que tratar, y en eso sí que era correcto, el Banco Central durante todos estos años lo ha dicho, hay que intentar que pegue saltos y eso sí es malo que intentar, pero que nos deja ser competitivos. Entonces, ¿a cuánto va a llegar? De esperar un poco lo que va ocurriendo en el mundo, pero no, digo, va a estar moviendo en estos valores y posiblemente siga creciendo un poco más, pero es difícil decirlo, ¿no? Bruno, Gildi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale.